Chinchillas Restaurants presenta por primera vez en Santiago de la Frontera, el concierto más esperado del año. Sunlight, la disco móvil del futuro, con Gianni Beat y Ronin Bates. Sábado 19 de septiembre, 9 de la noche, Polideportivo Santiago de la Frontera, preventa a 6 dólares, día del concierto 8 dólares. El concierto más esperado del año, te lo trae Chinchillas Restaurants, Sunlight, la disco móvil del futuro. Tienes que estar ahí.